Hola, bueno, para mantener tus suscripciones privadas o públicas tienes que hacer lo siguiente. Ve al logo de YouTube, a tu logo, al que tengas en tu canal. Luego entra a Configuración. Después a Privacidad. Activa el interruptor si quieres mantener todas tus suscripciones como privadas. O desactiva el interruptor, a la izquierda quiero decir, para que tus suscripciones sean públicas. Y como dice aquí el resto de los usuarios, pueda ver los canales a los que te has suscrito. Las suscripciones se muestran en la página principal de tu canal. Nada más, muchas gracias por ver, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.